Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En este video te voy a estar enseñando lo que voy a estar haciendo en esta pared que tengo justo detrás de mí. Bueno, esto no, sino esto. ¡Wow! No me vas a negar que el cambio es impresionante, pero en este video concretamente nos vamos a estar concentrando en estos perfiles de acá. Así que si este tema te parece interesante, entonces quédate, porque en este video te voy a enseñar cómo colocar perfil difusor LED en pared. Después de la intro, ¡comenzamos! Para instalar estas luces LED dentro de la pared, lo vamos a estar haciendo utilizando este tipo de perfiles de acá. Estos perfiles son muy prácticos y muy sencillos de instalar, y más ahora si tienes este video. Y antes de que me vayas a decir, tú puedes hacer el trabajo porque tú tienes el perfil, y yo te digo, cualquiera puede hacer el trabajo, esto se vende en Amazon. Para hacer este tipo de trabajo es muy recomendable que tengamos un nivel láser justo como el que tenemos por acá. Pero en caso de que no lo tuviéramos, pudiéramos estar usando niveles convencionales. Nos va a llevar un poco más de esfuerzo, sí, eso es verdad, pero el trabajo nos va a quedar súper bien. Ahora que tenemos nuestro nivel encendido y el láser justo donde lo queremos, ahora sí vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a darle. Cuidado, afortunadamente el chocolate no golpeó la cabeza de mi esposa. No quiero ni pensar que hubiera pasado si esto hubiera dado en su cabeza. Tómate el tiempo necesario para hacer tus medidas, para que tus marcas queden perfectas. Eso va a hacer que el resultado final de tu trabajo quede impecable. Como pudiste ver, eso fue bastante sencillo de hacer con la ayuda del nivel láser y utilizando el choclán. Ten cuidado con el choclán. Pudimos hacer todas las marcas que vamos a estar necesitando para instalar estos perfiles de acá. Y ya verás que es súper sencillo de la forma que lo voy a estar haciendo. Vamos a darle. Todos estos perfiles que vamos a estar instalando van a estar corriendo casi hasta el suelo. Y digo casi porque acá en el suelo ya hay una separación de las molduras que vamos a instalar después. Y para eso lo más sencillo es utilizar un pedazo de las mismas molduras que vamos a estar instalando. Las ponemos y con el lápiz trazamos unas rayas. Ahora tengo la medida exacta hasta donde van a llegar los perfiles. La mayoría de las personas en el momento de instalar estos perfiles lo hacen cortando el chirrón. Nosotros lo vamos a hacer de una forma diferente. La forma que yo lo hago es haciendo esta ranura en la tabla de chirrón. Para eso le voy a dar exactamente la misma profundidad que tiene el perfil. Y a la hora de ponerlo queda súper bien. Para esto me voy a ayudar utilizando esta fresadora acá. Ya verás que es súper sencillo con esta forma. En este caso en particular no pude encontrar una fresa que tuviera exactamente el mismo ancho del perfil. Así que me tocó hacer dos cortes para tener el ancho que estaba necesitando. La verdad es que sí fue un poco más de trabajo. Pero eso soluciona el problema. Ya pudimos instalar el primero de los perfiles que vamos a estar colocando. Pero como te estoy diciendo es el primero. De estos faltan unos cuantos. Todos estos perfiles de acá los voy a estar pillando con tornillos de 1 a 1 cuarto de pulgada. Tampoco tengo que poner tantos tornillos porque estos perfiles también les voy a estar aplicando la misma pasta que usamos para el dry wood. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar de incrustar los perfiles en nuestra pared Eso no fue nada difícil Lo que sí fue difícil O bueno, yo diría un poco incómodo Fue tragar todo ese polvo Y créeme que es bastante Pero son cosas que hay que hacer Cuando hacemos trabajo como esto Cuando hacemos unas instalaciones de perfiles como esto Y queremos ir un paso más allá O sea, ser un poco más pro Jugamos un poco con el diseño Es por eso que en este caso Estuve doblando sus líneas Para que el diseño sea mucho más bonito Y un poco más complejo Pero como te digo, es más complejo Es por este motivo que a partir de ahora Me voy a estar ayudando con esta máquina de acá Una ingletadora Esto me va a facilitar mucho más la vida A la hora de hacer los cortes a nuestros perfiles Vamos allá Es excelente que esta ingletadora de acá tenga esta mesa Ya que se hace muy portátil A pesar de ser una sierra bastante grande Es súper portátil con esta mesa La mesa también se vende por separado Todo lo vende por separado Los primeros cortes que voy a estar haciendo Acá van a ser los cortes a 45 Para formar un ángulo de 90 grados perfecto Y estos cortes Los tengo que hacer con su difusor puesto Este es el difusor de las luces LED Que vamos a estar instalando Y esto viene junto con los perfiles que compramos Al principio cuesta un poco ponerlo Pero una vez que entramos en la primera parte Lo demás se va solo Así debiera quedar instalado el primero de nuestros perfiles Con el corte 45 El otro debe venir acá Con un corte 45 también Para que nos quede un ángulo de 90 grados perfecto Acá tendríamos nuestro primer ángulo de 90 grados Y la verdad es que quedó perfecto ¡Gracias! 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 Como pudiste ver fue bastante sencillo Instalar nuestros perfiles Y todos los cortes quedaron súper bien Utilizando esta máquina de acá Yo te diría que para mí la parte más complicada Fue en el momento de hacer la ranura En la pared y en el techo Y no es que fuera complicada Sino que soltaba mucho polvo Y yo no usé máscara Mi recomendación para ti Es que si vas a hacer un trabajo igual que este Uses máscara Yo no lo usé Pero tú sí úsala Si te gustaría ver la parte final de este proyecto No te pierdas el próximo video En ese video vas a ver las luces LED Que vamos a estar instalando en nuestros perfiles También vas a ver el resultado final De nuestras paredes Y de nuestro techo Te aseguro que ese nuevo video Te va a encantar Si llegaste hasta acá Estoy seguro que ya sabes lo que viene Si te gustó el video Te pido que por favor me regales un buen like Que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube Y si todavía no lo has hecho Considera suscribirte a mi canal Para que no te pierdas nada del contenido Que estoy subiendo a YouTube También te voy a dejar por acá al ladito O por acá Algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube Por si te gustaría echar algún vistazo Suerte Y te veo en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!